En el vídeo que tenemos hoy, un fan de Adolme va a jugar a Brookhaven por primera vez Van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor Que ha cambiado esta Brookhaven, ¿verdad? Que no, tranquilos, estamos en Adolme Hace tiempo que no entramos, pero tenemos un vídeo muy épico Porque vamos a encontrar a una persona que no haya jugado nunca a Brookhaven Y la vamos a llevar desde Adolme a Brookhaven a ver que tal Así que vamos a buscarla Dios, hacía tiempo que no jugaba Por aquí tenemos a un chico Vale, vamos a hablar con él ¿Cómo se llama? David, nuevo en Adolme Si queréis darme pets, adelante Vale, bueno, vamos a hablar con él Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, encantado de conocerte Vale, ¿me das pets? Madre mía, ya me estás pidiendo pets Pero que nos acabamos de conocer Soy nuevo, bueno, eso creo que es un poco mentira Seguro que lo dice para que así le regalen cosas Bueno, ¿has jugado a Brookhaven alguna vez? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Solo un día, pero ¿qué más da? Bueno, es que estoy haciendo un vídeo Solo quiero pets Bueno, bueno, este tío tiene las ideas claras Bueno, pues ven y te mostraré Brookhaven Todos los secretos, todas las cosas Va a ser muy épico Así que sígueme, por favor Puff, me da igual Brookhaven Bueno, pues nada Pues chicos, tendremos que buscar a otra persona Espérate que vuelve Bueno, si me das una mascota legendaria Te sigo No me lo puedo creer que solo hace por legendarias Mira, pues yo lo siento, pero no Nos vamos a manchar Vamos a buscar a otra persona Que de verdad quiera participar en este vídeo Así que vámonos Seguro hay un montón de gente Madre mía ¿Nos estás siguiendo? Porfa Bueno, bueno Vamos a correr Si no miras, no está Y sí, ahí está Ahí viene Bueno, vamos a meter aquí Vamos a escondernos Chicos, la primera vez que entro a Adonmi Después de mucho tiempo Y ya me están pidiendo mascotas ¿En serio? Vale, por favor Que no entre, que no entre Vale, ha entrado pero no me ha visto Bien, bien, bien Vale, es momento de huir Vale, corre Loki, corre Vamos, avanza Vale, me ha pillado Bueno, yo de verdad Me dice Dame algo y voy Lo siento No quiero interesados Una legendaria pida de más, eh Mira, yo lo siento Mejor nos vamos a ir Voy a sacar un coche por aquí Y nos vamos Madre mía Y se sube al coche Así no te vale Nos tiramos aquí Vale, y ahora sí Si no miras No está Vamos a intentar buscar a otra persona Vamos a huir David Que es un interesado Pero mucho Solo quiere mascotas Vámonos Vale, gente Aquí estamos en otra zona diferente Vale Hemos perdido a David Pero aquí tenemos a otra persona Vale Tenemos un chico Se llama Tiago Vale, vamos a hablar con él A ver si tenemos un poquito de suerte Ahora mismo Hola, buenas Tiago ¿Cómo estás? Vale, está bastante pendiente de hacer aquí Los juegos con su huevo, eh Ja, ja Bueno, una cosa Que Ja, ja Está súper concentrado A ver ¿Cuál es tu juego favorito de Roblox? A ver ¿Qué nos dice? Me interesa bastante esta pregunta Dice que Adormi Vale Estaba claro Se suponía aquí jugando Bueno ¿Y te gustan algunos más? Vale Dice que Natural Disaster y Bloxburg ¿Y Brookhaven lo has probado alguna vez? Esta pregunta sí que es importante Vale Me ha dicho que no Vale, chicos Nunca ha jugado Brookhaven ¿En serio? Bueno Pues bien Es perfecto para el vídeo de hoy Porque te propongo Vale Te voy a convertir En un crack De Brookhaven ¿Aceptas? ¿O qué? A ver ¿Qué nos dice? Pero Adormi Siempre el mejor Bueno Eso ya lo veremos Eso es porque no has probado Brookhaven Te agrego y me sigues ¿Vale? Así que chicos Ya tenemos aquí A nuestra persona Que nos va a acompañar En este viaje En este vídeo tan divertido Déjame Espérate ¿Qué está diciendo? Ah, vale Que quiere abrir su huevo primero Pues chicos Dejamos que Tiago abra su huevo Y nos iremos directamente A Brookhaven Así que Ahora nos vemos Vale, chicos Estamos ya aquí En nuestro queridísimo Brookhaven Vale He dicho a Tiago Que me siga Le hemos agregado Y míralo Lo tenemos por aquí Vale Vamos a hablar con él A ver ¿Qué le parece todo? Buenas, Tiago ¿Cómo estás? Bienvenido A Brookhaven Madre mía ¿Qué es esto? Dice Bueno, bienvenido A la ciudad Espero que te guste ¿Vale? ¿Dónde hay mascotas? ¿En serio pregunta eso Por primera vez? Lo siento mucho Pero en Brookhaven No tenemos mascotas Pero tenemos Muchas cosas mejores Así que No te preocupes Madre mía Se ha vuelto loco Al saber que no hay mascotas Bueno Esto es el centro De la ciudad Vamos a presentarle Un poquito las cosas Sígueme por aquí Vale Aquí nos encontramos Con el supermercado Tenemos pizza Tenemos de todo Así que toma Aquí tienes Esto es para ti Vale Bugs ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, no Aquí todo es gratis Tranquilo Claro, en Adolmi Valen bugs Que son los dólares del juego Aquí es todo gratis Bueno, casi todo Dice que soy rico Entonces Bueno, más o menos Vale, el tipo está pillando Todas las cosas Claro, como es gratis Pues está aprovechando Bueno, vámonos de aquí Ya vamos a sacar Un coche Y vamos a seguir mostrando Madre mía Tiago sigue pillando Todo el supermercado Tú tranquilo Qué bueno Bueno, aquí tenemos ya El coche ¿Te gusta? Vale, creo que le gusta bastante Le gusta tanto Que me lo ha robado A ver, Tiago Por favor Nos acabamos de conocer Pero me cae bastante bien Así que por favor No me robes el coche Bueno Vamos a dar una vueltecita ¿Dónde está mi casa? Pregunta Bueno, ahora mismo No tienes casa Luego la pondremos Así que tranquilo ¿Vale? Ah, claro Es que en Adolmi Tienes la casa ya puesta Directamente Bueno, esto es La escuela Dice que si hay que construirla Bueno, se construye rápido Esto es la escuela Espero que te guste mucho La verdad es que es bastante grande Y está genial Pero bueno Vamos a seguir Porque hay bastantes cosas que ver Qué chula la escuela Vale, le parece bastante chula Así que muy bien Le está gustando Muy bien Creo A Tiago Espérate que dice Hacen clase de ruso Bueno, sí Eso es que algún ruso Ha hecho ruso En vez de matemáticas Chicos Estamos aquí ya En el banco Le he preguntado Si que dinero A ver No que era todo gratis Sí, pero bueno Te voy a enseñar A robar el banco Por si acaso Así que por favor Pilla esta tarjeta Dice que esto es Hilebreak 2 Bueno, hay un poco de todo Vale, vamos a ver Cómo la roba Bueno, lo voy a robar yo Voy a tirar la bomba Por aquí El tipo comiéndose un plátano Mientras Bueno, ahí tienes La caja fuerte La hemos reventado Así que pilla dinero Dale click Y listo Y ahora nos vamos Por aquí rápido Antes de que venga La policía Perfecto Seguimos Madre mía Está siendo bastante divertido Todo esto Vamos a seguir Porque aún quedan Bastantes cosas que mostrar Ok, estamos aquí En el cementerio Voy a poner su nombre Aquí para que se asuste Un poco Bienvenido Oye, ¿y cómo se tradea? Eh, lo siento Tiago Pero aquí no se tradea nada No se puede No se puede Aquí no hay tradeos No te pueden estafar Bueno, sí De otras formas Bueno, aquí tenemos el cementerio Y por favor Sígueme Porque vamos a ir al hospital Abandonado Vale, está costando un poco subir Pero al final lo conseguirá Vale Lo he conseguido Aquí tenemos el hospital Abandonado Que da bastante miedo Mucho cuidado Con el zombie Que tenemos aquí Está dormido Así que no lo despiertes Y se pone a despertarlo Bueno, seguimos Vamos, vamos Que aún queda bastante Vamos a poner ahora Una casa Va a ser la primera casa De Tiago Primero la pondré yo Y luego le mostraré Pues Cómo poner a él Así que por favor Vente Sí, ya quiero poner muebles Eh, no Aquí no se ponen muebles Porque ya están Todos puestos Bueno, bueno Es que son cosas diferentes Que tenemos con Adolmi Vale Aquí tenemos antes La comisaría Venle Vamos a tolear un poco Entra por aquí Y la encerramos Eso te pasa Por robar el banco Te quedas una hora ahí Aproximadamente Que no Que es broma Obviamente Tranquilo Ven conmigo Ven por favor Porque ya se vio lo interesante Vamos a ayudarte A poner una casa Vale Aquí estamos Cómo, cómo, cómo Espérate, espérate Que está flipando Porque haya armas en Brookhaven Tiago se cansó de ser Buena onda Vale, Tiago Vente Aquí vamos a colocar Mi casa Vale Seremos vecinos Yo la pongo aquí Y tú la pones delante Es muy fácil colocarla Así que tranquilo Él entra directamente Sin la casa hecha Bueno Te gusta Parece que sí Ahora vas a tener Que colocar La tuya Tú ponla delante Aquí en el número Número 22 Vale Dice que es como la casa de Mickey Mouse Se hace sola Así más o menos Bueno chicos Aquí está Tiago Ya ha construido su casa Está bastante épica Y ahora le voy a decir Que me debo ir Porque sabéis Qué vamos a hacer Nos vamos a disfrazar De gato De mascota Bueno Qué tal Brookhaven Vale Dice que le encanta Muy bien Y se pone a bailar Vale Ya ha descubierto Que se puede bailar también Y hacer gestos En Brookhaven Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a ponernos aquí Y nos vamos A vestir de gato En 3 2 1 Listo Ya estamos Estoy muy fachero Vamos a infiltrarnos En la casa de Tiago Y vamos a hacer Que nos adopte A ver cómo reacciona Así que vamos a entrar Por detrás Por aquí Vamos a sacar Aquí una escalera Vale Nos subimos Y entraremos A ver cómo reacciona Nuestro amigo Yo creo que no se lo va a esperar Vale Entramos Genial Está probando las cosas de la casa Está viendo la tele Ah Está viendo mascotas Como echas de menos las mascotas Pues tranquilo Porque aquí estoy yo Soy un gato Miau Un gato Vale Vale Yo creo que está flipando Vale Nosotros solo vamos a escribir Miau Y ya está en el chat ¿Cómo te compro? Bueno No me puedes comprar Te adopto Ahora sí que sí Vale chicos Tiago nos ha adoptado Muy bien Aquí estamos con él Me está pillando Y me está sacando ahí Pizza Ojo ¿Me dará pizza? Ah no Es para él Bueno Pues muchas gracias Yo también quería Pero no la está compartiendo Con su gato Ah vale Sí Ahí está Nos da pizza Madre mía Tiago es un crack Vamos a seguirle Chicos Porque nos está llevando Por aquí A ver que dice Dice que es el primero En todo el mundo En tener una pet En Bruja Y ven Bueno Eh bueno Si tú piensas Que soy una pet Te tradeo este gato ¿Cómo que tradeo? Chicos Que me está intentando tradear Por Robux ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me está vendiendo por Robux? ¿En serio? Yo me voy corriendo Dios Es que lo fan Se caga tradear Y bueno Pues está intentando Tradear a mí Corre Corre Bueno Me ha pillado No me lo puedo creer ABC Foracat Dios mío Que está intentando Tradearme No me lo puedo creer Qué gracioso Le estoy intentando En serio Decir que me vende Que me está tradeando Gato bonito y barato Mira Ya me voy corriendo Madre mía Qué tremendo videazo Qué divertido Espero que os haya encantado Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Vosotros suscribiros Para formar parte del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao